¡Qué noche para tener esta gente acá sentada! Estos muchachos y esta dama. Vamos a hablar de imagen de Cristina y de Macri. Si a cada uno le conviene polarizar y mantenerse siempre como una especie de batalla eterna para que no entren nuevos actores. Y también de lo que está pasando en la CGT. Analia del Franco, secuestadora, buenas noches. Siempre te doy la palabra, aprovechador, es el único beneficio que tenés. De hablar primero, porque después los tiburones no te dejan hablar. Exactamente. Así que yo tampoco. Así que la dama tiene el derecho a empezar. Bueno, ¿por cuál de todas las preguntas? No, la cuestión es de qué va pasando con la cuestión de Macri, ¿no? Porque si, bueno, los errores, los conflictos de interés, la situación de la inflación que no termina de calmarse, ¿esto pega realmente en la imagen o tiene un grado de protección que hace que no esté bajando tanto como uno supondría? No, no, digamos, durante todo el año pasado ha venido el descenso y nosotros lo que tenemos es que el último mes, ya no sé bien, los últimos 15 días en el episodio del correo, el episodio de los jubilados, ahí hubo, pero nosotros tuvimos un descenso cuantitativo importante, ¿no? ¿Qué es importante? Entre 7 y 10 puntos. ¿Por un solo episodio? No, no, no es por un solo episodio. Es una ilusión. Son varias situaciones. Además, febrero, febrero es una época, un momento clave para la opinión pública, porque, digamos, se empiezan las clases, hay que pagar las tarjetas del verano, en fin. Y hay como una especie de enfrentamiento con la economía cotidiana, ¿no? Y esto, digamos, este febrero fue como complicado, bueno, ya se dijeron acá un montón de cosas en relación a los peajes, en relación a las jubilaciones, así que sí, efectivamente hay impacto negativo hacia él. Sergio Doval es director del programa de opinión pública de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Qué dicen tus números? Mis números dicen muy parecido a lo que está diciendo Analia, particularmente el último impacto que medimos, que terminamos publicando ayer, fue que hubo un descenso muy fuerte en la imagen, particularmente en la provincia de Buenos Aires, y se están revirtiendo los números. La imagen de Macri está en un 53% de imagen negativa. Negativa. En ese punto se dio vuelta, se rompió la barrera a la mitad, y en ese punto siguen existiendo igual situaciones inexplicables, como la imagen de María Eugenia Vidal, que termina en casi un 66% de aprobación, y aparecen los jugadores... Tanta diferencia con Macri. Sí, y en capital... ¿Por qué si todo el tiempo dice somos un mismo equipo? Hay cosas que no se pueden explicar con la razón. No, yo creo que lo de María Eugenia sí se puede explicar. ¿Por qué? En Entre Ríos, yo acabo de medir hace poquito, tiene un 80% de imagen positiva. ¿Verdad? María Eugenia Vidal. Sí, sí, sí. La verdad que entendemos en lógica, nos ponemos a desglosar lo que es la comunicación corporal, cómo ella se acerca, los discursos, y uno puede... Pero la verdad que la asociatividad que tiene con el presidente de la nación y el camino que está tomando esa imagen, es difícil escindirlo. Igual venimos de 12 años de un gobernador que mandó una imagen totalmente blindada. Sí, sí. Y después se la pegó. Después se la pegó. Y hoy está dentro de los peores en imagen. Federico González es encuestador también. ¿Cómo la ves vos? ¿Se cayó Macri? Se viene cayendo de a poco, pero ininterrumpidamente. Nosotros lo teníamos hace un año cerca de 60 puntos. Ahora lo tenemos en 35. Y cada vez la imagen positiva... Se te cayó muchísimo. Cada vez es más parecida a la de Cristina, la positiva. Ahora a Cristina todavía le saca mucha ventaja en la negativa. Y respecto a María Eugenia Vidal, nosotros la tenemos con una imagen buena, pero también cayéndose. Nosotros en este momento la tenemos en 47. Y la tuvimos en 65 hace un año. Yo me llevo la impresión que muchas veces en los fenómenos de imagen, que ese concepto tan volátil como es la imagen de un dirigente, es como una pompa de jabón. Cuando uno la ve y dice, mira, flota, flota, hasta que un día se acabó, digamos. Que puede pasar una cosa como la del correo y de pronto una imagen se derrumba a 6, 7 puntos. Y acá el maestro me corregirá o no. Revolará con buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación, Rolando. No, la imagen, cuando uno pregunta por imagen, en realidad es una síntesis lo que te responden. Es la síntesis de la percepción que se tiene de esa persona, de ese candidato, de ese político. Pero es muy volátil, la imagen es muy volátil. Puede variar mucho. Como dicen mis tres colegas acá, Macri ha venido bajando con distintos números. Podríamos discutir, bueno, vos cómo me diste, no, yo me... En fin, porque además hay diferencias metodológicas, diferencias de tamaño muestral, etc. Pero es indudable que tiene más imagen negativa que positiva. Esto es un fenómeno que se acentuó en los últimos meses. Y sobre todo el correo y jubilados, la combinación correo y jubilados, le di un golpe. Y ahora, no te voy a dar exactamente por qué, porque me falta una confirmación, a Bianca le va a pegar y muy fuerte. También. Sí, pero porque hay un dato descomunal respecto a Bianca. No lo puedo decir porque no lo puedo demostrar todavía. Pero sí, pero es muy fuerte, va a ser muy fuerte lo de Bianca. Estás como lo del paro de hoy. Sí, y yo estoy aprendiendo. Vamos a ir al paro, pero no sabemos... Está misterioso. Sí, estoy misterioso. ¿Quién va a tomar acá la mesa y empieza a reclamar? Tengo que crear sus pensos. No, no me... Minuto, minuto. A ver, pero en serio. Vamos, vamos, vamos... Se los voy a dar, le voy a dar vuelta el análisis. Muchachos, imagínense si Cristina hubiera tenido una inflación del 41 en un año. Hubiera intentado bajarle la jubilación a los jubilados. Hubiera tenido un conflicto de interés tan escandaloso como el de Macri-Franco. ¿Cuántos puntos de imagen hubiera perdido? Si hubiera caído a 12. A menos algo quedaba, claro. Por eso. O sea, quiero decir que me parece que todavía Macri tiene un blindaje o un teflón, digamos, que lo protege. El blindaje que tiene Macri especialmente es justamente la pesaderencia, bueno, todo lo que tiene que ver con... Cristina dice que son los medios. Sí, tiene el blindaje de los medios también. Sí, sí, bueno, eso también puede suceder, pero eso sucede en todos los gobiernos en general. Está la pauta, además. Pero mirá, la pesada herencia, disculpame, la pesada herencia, 13 meses, 15 meses de gobierno, ok, Dualde entregó el gobierno después de 15 meses de gestión. Y la herencia que él recibió, comparada con la herencia que recibió este gobierno... Infinitamente peor. Infinitamente peor. Y entregó el país funcionando, volvió a la democracia, la economía empezó a... En muleta, entregó al país en muleta. Pero la engarró incendiado. O sea, cuando me dicen, la pesada herencia y hace apenas 15 meses... No es así, hace 15 meses que está gobernando. Y empeoraron, bueno, lo decía en el panel anterior, todos los indicadores empeoraron. Todos, no hay ninguno que le dé bien. Igual yo les agrego, esta es una discusión que ya hemos tenido varias veces, les digo, muchachos, ¿qué pasa si baja la inflación? Si mejora el poder adquisitivo... ¿Renueva el crédito? Si baja la inflación, ¿la renueva el crédito? Sí, yo creo que sí. La mejora de adquisitivo se verá después, pero si bajara la inflación al 0,5, ¿esto no renueva el crédito? Yo creo que en particular nosotros... Para la selección de octubre. Sí, sí, hay dos variables que este blindaje para mí viene en particular por una cuestión histórica, que son los bolsos de José López. O sea, nunca habíamos visto los fajones de billetes. Eso baja un nivel muy tangible de la corrupción. Porque yo puedo decir, mirá, se llevó... Ahora, cuando aparecen los bolsos, en el medio de un convento, que ni Copo le hubiera escrito ese guión mejor, cuando aparece eso, eso tiene una tangibilidad en el imaginario de la gente que lo mejor de esto para el gobierno es que nos ha pasado cuando hemos participado en programas que uno tiene que esperar y a veces están hablando dos horas de casos de corrupción. Esas dos horas que se hablan de casos de corrupción no se hablan de gestión. Y en la gestión siempre vas a tener algún problema. Entonces, la verdad que la propia dinámica ha llevado a eso. Y la inflación, en la encuesta que te llegó ayer, hemos preguntado en variables comparativas con respecto al empleo y la pobreza, que le preocupa más, que le iría a atacar, con respecto al empleo y la seguridad. Y en todas, lo que más les importa es el empleo y la inflación. Porque creen que con esos dos elementos, todos los demás indicadores, hasta la primera parte... O sea, empleo e inflación es garantía de bienestar. Es garantía de bienestar. Pero porque es la vida cotidiana. Totalmente. Es la vida cotidiana y eso es lógico, efectivamente. Pero en cuanto a eso se pueda revertir, o si se revierte, efectivamente ya la mirada del gobierno nacional va a ser distinta. Pero no es solo la bajada de la inflación, es la recuperación del poder adquisitivo. Sí, la recuperación. Y que está relacionada con la baja de la inflación. Sí, pero primero tiene que bajar la inflación para que recupera el poder adquisitivo. Sería un cambio de época respecto al quinerismo, que no lograba domar el postro. Esto no lo están domando. Le baja un poquito, le vuelve a subir, le baja un poquito, le vuelve a subir. Mi impresión es que han acumulado todos los aumentos de tarifas hasta mayo, para que después pare y llegar con alguna posibilidad de elección, porque si no se están yendo contra la pared. Bueno, en la provincia nosotros lo tenemos terceros, cómodo. ¿Terceros? Sí. Y Carrió, una fórmula, Carrió Jorge Macri está tercera en la provincia. Y van a decir, pero Carrió va a jugar... ¿Y arriba Cristina o Massa? No, Massa, pero Cristina en el medio, pero subiendo respecto de diciembre. O sea, Massa en 34, Cristina Scioli, porque inventamos una fórmula. Ponele. Ponele, una fórmula. Cristina Ponele. Sí, Cristina Ponele. Teníamos el 21 en diciembre, la tenemos en 26. Ha subido, Cristina ha subido y ha bajado el indeciso. Pero no nos olvidemos. O sea, que el voto de Cristina sería un voto bronca, en ese caso. Es un voto reivindicación del pasado. Quizás ese sea su techo también, ¿no? Sí, y además yo quiero agregar respecto a lo que dijo Raúl. Nosotros lo medimos por separado, a Carrió y a Jorge Macri. Y la diferencia es muy grande. Muy mal. Carrió nos da 20 y Jorge Macri nos da 6. Así que eso yo creo que es un dato de tener en cuenta. Porque si Carrió no es candidata, creo que... Es que la elección de provincia es una previa de la nacional. Por supuesto, sí. Ahora, tiene un problema para ser candidata en la ciudad. Porque ella se empadronó o modificó su domicilio hace un año y medio en la provincia de Buenos Aires. Esa es chaqueña. Puede competir en el Chaco o en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad no puede competir, excepto que hay una... Viste esas cosas legales que podría darle el derecho a competir el hecho de que todavía es diputada por la ciudad. Pero habría que hacer una pirueta legal para que pueda ser candidata por la ciudad. Ahora, si ella no es candidata por la ciudad, Lustó le hace un desastre acá. Lo que pasa... ¿Le puede hacer perder al pro? Y no sé si le puede hacer perder, pero le haría una elección muy pareja. Puede pedirle... Si, la reta no está haciendo una mala gestión. A nosotros, no, pero el problema... Es muy buena la gestión, la reta Santilli es buenísima, en mi opinión. La verdad es que en ese sentido a nosotros nos da en ciudad que Lustó le hace el juego. Sin Carrió... Le hace partido. Sí, le hace partido y sin Carrió lo pierde. Ahí creo que está la paradoja del pro. O sea, si tiene que jugar, a quien medimos también es a Prat-Gay. Y Prat-Gay en Capital es un perfil muy porteño. Prat-Gay casi un Lustó, por así decirlo. El problema del pro también empieza a aparecer con la... De cuánto se va comprando el poder de sus socios que van creciendo. Porque Carrió debería ir por provincia, Prat-Gay en Capital, por ejemplo. Y la verdad es que el otro escenario es, ahora que entró Randazzo, y que dejó de jugar a las escondidas. Todavía sigue mudo. Todavía sigue mudo. Es cierto. Pero en la vida no entró. Es cierto. Yo el otro día lo decía... Le abrieron la puerta. Le abrieron la puerta. Es cierto, no entró. Pero la verdad es que puede cambiar el escenario, que no sea como el otro día lo decía en una charla. Que no sea como Reutemann, que todo el tiempo estábamos esperando que llegue a cambiar, a cambiar. Claro, está amagando que va a bajar la ancha espada. Y de repente todo el país dependía de la decisión de Reutemann, y Reutemann nunca más estuvo en ningún lado. Juan Enrique tiene algo para contarnos. Claro, Rolando, que es importante la opinión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de lo sucedido el día de hoy. Mirá lo que opinó a través de su cuenta de Twitter. Impresionante la marcha de trabajadores, trabajadoras, empresarios, científicos. Parece que estuvo cerca, ¿no? Para que el gobierno cambie el rumbo de la economía. Eso opinó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y eso que no dejaron entrar a ningún quinerista al palco, ¿no? Porque Aníbal Fernández, qué molesto que estaba. Como le dijeron que no podía entrar. Es feíto eso, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Hoy un 70% de imagen negativa en Provincia de Buenos Aires. Y preguntamos si lo votarían o no al candidato. Y es el que tiene un 77% de no votarían. Ahora, fíjate lo que son las mentiras. Digo, con toda la cagada que se ha mandado Aníbal en otros rubros. La causa por la cual él pierde la elección, que es la denuncia, triple crimen, nunca fue citado a declarar. Y cambió el gobierno, la misma jueza, la jueza... Pasó de todo el tiempo, nunca fue ni citado a declarar. Y todo el mundo sigue pensando que él es el culpable del triple crimen. Bueno, eso es Clarín. Porque todo lo que dijo... Sí. Vos no querés que yo hable de Clarín, pero es Clarín. Pero vos te gustas siempre. Está bien, pero yo explicaría el viejo precepto que decía Porach. ¿Quién le cree un preso? Claro. Mirá, cuando Martín Lanata dijo, no, el amor, o sea, qué sé yo, nunca lo citaron a declarar. Nada de lo que dijo Martín Lanata pudo ser comprobado. La verdad que... Pero bueno, el estigma le quedó. Pero es terrible. Sí, le quedó y... Pero a partir de lo que vos decís... Es peor lo de la sensación de inseguridad. Es peor cuando dijo, tenemos menos pobre que Alemania. Es peor. Pero el estigma le quedó por lo que no hizo. Fue muy árbol. Hasta ahora según la justicia, por lo menos. Sí, sí, es verdad eso. No, lo que vos decías, a partir de Aníbal Fernández y su alto nivel de imagen negativa, bueno, esa es una de las razones por las cuales María Eugenia Vidal también se despega del PRO o de MAC, digamos, haberle ganado, haber ganado en la provincia de Buenos Aires al peronismo, a Aníbal Fernández, digamos, a Cristina de alguna manera. Fue el primer Brexit, el primer Trump fue todo. Pero le voy a dejar algo para que después pensemos las maldades ahora en la pausa. Y es, este, rinde hacerse el bueno. María Eugenia Vidal, Scioli haciéndose el bueno, cuánto sobrevivió. Nos vamos a ir a la pausa. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba3peguionbajo.a24. Enseguida volvemos. Con la sinceridad que nos caracteriza, muchachos, ¿es negocio para que se conserve la imagen de un político? ¿Ese es el pavo? Sí. Vamos a ir a mierda. Sí, yo creo que hay que diferenciar. No, no, hay que ver qué. Vamos a ir a mierda. ¿Te gustan los títulos de catástrofe? No, no, no. En medio de esta confusión, lo mejor puede ser flotar. ¿Viste? Claro. Flota arriba. De la Rúa fue el mejor ejemplo de eso. Maestro. Bueno, pero igual creo que hay sutilezas. Una cosa es hacerse el pavo, otra cosa es jugar en el lugar de bueno, o de héroe bueno, benévolo. Yo hice una simplificación brutal, ¿no? Sí, bueno. Incluye todos esos matices. Claro, me parece que lo de Scioli era muy distinto a lo de Mario Eugenio Vidal. El hacerse el moderado frente al kirchnerismo crispado. Claro, pero además me parece que en ese sentido Mario Eugenio Vidal tiene muchos más elementos conceptuales, como para poner en escena a ese personaje. Que la da buena. Exactamente. Pero de todas maneras, todo tiene su límite. Porque me parece que una cosa es jugar ese papel de bondad y firmeza ante las mafias, y otra cosa es jugar al bueno, pero después jugar al firme en un caso como el del paro con los docentes. Entonces me parece que ahí ese es un límite en donde ya la bondad no es creíble. Esa bondad junto con esa firmeza, para muchos se empieza a tornar un tanto sofisticado. ¿Cuál es el límite? Eso es el bueno. Pero la cuestión de ella igual con inseguridad también se puso como firme, que sea exitoso o no exitoso. No la veo tan así como si fuera Heidi. Yo creo que tiene una cosa, primero es una mujer, no se puede comparar con un hombre, son diferentes estilos. Ella ya viene de un estilo así en la ciudad. Yo creo que el mix que hace ella entre una cosa así como angelical y ponerse firme en algunos momentos, es lo que le da una atención que gusta. En tus encuestas, ¿qué es lo que da ese valor? La verdad es que acá quería plantear un escenario un poco más complejo. Yo creo que María Eugenia primero maneja mejor que nadie la territorialidad en gestión. Es una mujer que baja al territorio y va a los hospitales a las 3 de la mañana y aprovecha mucho las redes sociales para eso. Y eso le suma muchísimo a la gestión. Yo creo que además de eso, aprovecha este lugar de blanda y dura, porque ella ya sentó presente con esto de la policía. Después nos trajeron las noticias de que vinieron los malos y la entraron a las oficinas. Y la verdad es que aprovechando, nosotros medimos hace un tiempito corto el tema de la institucionalidad. Y los sindicatos son una de las instituciones más descreídas por los sindicatos. Y quería que siempre fueran así. Desde los tiempos ya de Narváez candidato que se manejaba una encuesta, que había mucha población que tenía, para decirlo de manera en castellano antiguo, los huevos llenos de la falta de clase, de los docentes que faltaban. Sí, pero eso desde 1984, que sea así. Bueno, es que justamente aprovechando el escenario de complejidad. Tal vez el negocio confronta con los sindicatos docentes. Hay una parte donde es negocio y hay una parte también donde nadie esperaba del tema de la gobernabilidad. Se estaba hablando hace un rato en la mesa. Y Macri, la verdad que vos lo dijiste, pudo meter el aumento de tarifas que no lo pudo meter debido, probaron dos veces de meter ese aumento. Pudo hacer cosas que el kirchnerismo no había... Entonces, hay como una situación que por momentos pareciera de yo sigo gobernando, yo tengo el poder. Y como discursió en la apertura, también fue un signo hacia adentro y hacia la comunidad. Con lo cual, creo que pasa un poquito este tema más complejo de decidir a quién le doy batalla, cómo le doy batalla para posicionarme, no solo internamente, sino hacia la población. Y qué va a pasar en las secciones. Pero Juan Enrique tiene algunos tweets, ¿qué nos está diciendo la gente? Rolando, la gente no se va a dormir y se pone, se mete en el péndulo. Mirá lo que opina la gente. Valeria, pensando en medidas políticas y económicas, Cristina procuraba un salario alto. Y nos beneficiaba a todos. Imagen positiva para ella. Ahora vos fijate que acá viene, aguante Mauricio. Hay que, mirá esto, desperonchizar Argentina. Desperonchizar. Buenísima, ¿eh? Acá viene Luna y dice, después del correo a Bianca, docentes y el futuro paro, la imagen de Macri en caída libre. Mirá, tenemos para todos. Pero es interesante porque también habla de cómo hay dos sectores, no sé en cuánto será, el 25, el 30, irreductibles a ambos lados. Y después queda la ancha venida del medio que pendula y va para un lado, va para el otro. Sí, y te aprueba una cosa y te rechaza otra, de este lado, de este lado. Por eso, ¿cómo medirían los núcleos duros de Macri y de Cristina a uno y a otro? Es una cosa de incondicionalidad. Es número, es número, 25, 25. Sí, yo he conocido 25, 25, 25. O sea que la mitad del electorado estaba rabravisado, digamos. Y después tenemos la otra mitad que está ahí en el medio. Mirate, ¿por qué digo 25? Perdón, porque Macri en Las Pazos, Macri puro, sacó 24. Sacó 24. Y Cristina, la mira como la mida, no baja al 25. No, 25, 24, 26, no sé, vos también tenés medicina. Sí, por ahí, por ahí. Yo diría Cristina o algún candidato del PJ, digamos. ¿El PJ tiene algún otro para hacer un apaso con Cristina? El PJ con Randazzo... O Randazzo no tiene ni para empezar a hablar. Randazzo hoy, la verdad que no tiene... Tiene como para empezar, pero está perdiendo con Cristina. Esto es así, en un apaso, como estamos midiendo ahora, que no se sabe si es o no. Ahora, instalada la paso, ordenada la situación de campaña, la situación puede ser otra. Y sí, nosotros tenemos medido, si va solo Randazzo con otro candidato, o bueno, por ejemplo, si va con Scioli, queda hasta por encima de Cristina en escenarios comparados. Así que, digamos, hay como un núcleo duro, ¿qué es el núcleo duro en realidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes ven un peronismo, es factible un peronismo sin Cristina con esta intención de voto, o no? ¿O la tienen que meter como sea, maquillándola, la encetan, poner para que...? Hoy es la que mejor mide, pero habría que ver un escenario, y nunca lo medía eso, habría que ver un escenario sin Cristina. Ya te di la burla. Nosotros lo medimos, perdón, en ese escenario sin Cristina. ¿Qué? Y da un poco más bajo, pero es competitivo. Sí. 5 puntos sin Cristina, 5 puntos. Lo que nosotros hicimos fue la re-pregunta. La re-pregunta. Los que me decían, voy a votar a Cristina, le preguntaban, ok, si Cristina no está, ¿a quién votás? Y perdía de esos 20. Eso depende de cómo le vota el gobierno, porque si el gobierno sigue así, te van a terminar diciendo al pato Donald. Sí. Votar de votar contra el gobierno. El que vota Cristina no va a votar, como segunda opción al gobierno nacional. Si el gobierno no lo encuentra el cascabel o el gato para la economía, va a haber un voto bronca. Va a haber un voto bronca. En cualquiera. Pero no es Cristina. No es Cristina, porque el gobierno tuvo 51 puntos en el balotaje, los cuales legítimos son 34. Los otros 17, no, esos 17 se irían a masa u otro, pero no a Cristina, porque es un voto que cuando se fue con Macri por ser la de Cristina. Perfectamente puede crecer el voto en blanco. Es una elección de medio término. O puede crecer como siempre sucede a la izquierda. Y por eso yo pienso que tiene chances también un voto del Frente Renovador. Porque puede haber un voto susto. En complemento de lo que decía Raúl y lo que decía Nalía, nosotros cuando lo medimos con o sin Cristina, cuando era sin Cristina hay una parte que se va a masa. ¿Cuánto se te va? ¿Cinco o seis puntos? De esos seis puntos que perdería Cristina... Que perdería el PJ, digamos. Sí, que perdería el PJ, tres van para el PJ, se quedan en PJ... Y tres van a más. Y tres van a más. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias a vos. Así nos vamos. Esto fue Tercero Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar Auto Advance lo hace posible. El diario hoy sale a la calle con 80 mil ejemplares gratis los 365 días del año. Sí, escuchaste bien. 80 mil ejemplares gratis. Diario hoy. Todo lo demás es verso. ¡Suscríbete al canal!